Le informo que anoche los gallos de Querétaro le otorgaron una playera del equipo al jugador brasileño de los Soles de Phoenix, Leandro Barbosa, quien se mostró muy agradecido y comentó que cuando tiene tiempo observa algunos partidos del fútbol de la Liga MX. Barbosa aseguró que su compatriota Ronaldinho estará muy feliz de verlo con esa playera que él mismo portó en nuestro balompié. Gracias por ver el video.